Este es el siglo XXI. Nos encontramos con la Unión Nacional de Detallistas de la República Dominicana para dar seguimiento a una rueda de prensa. Gracias a los medios de comunicación presentes. Estamos aquí para dar declaración con respecto a unas evaluaciones hechas, vertidas por el Ministro de Agricultura, Ingeniero Agrónomo Salvador Chío Jiménez, donde él piensa instalar algunas plazas agropecuarias a nivel nacional y como excusa pone de manifiesto que nosotros los pequeños comerciantes detallistas, los colmaderos, somos especuladores. En base a esas evaluaciones nosotros tenemos que dar el frente para llamar la atención del Ministro de Agricultura, aunque este es nuestro amigo y aliado, que hay una intorsión en estas declaraciones de él. Sé que no son el sentir del Ministro de Agricultura, porque él sabe que nosotros no somos especuladores. Somos comerciantes detallistas, que le compramos a los grandes importadores tradicionales y grandes almacenistas. Nosotros no especulamos con los productos, no tenemos capacidad económica ni tenemos capacidad física para guardar productos. Nosotros pretendemos, señor Ministro, ser un ente de regulación en los precios, pero contando con su favor. Permítanos, señor Ministro, participar de estas plazas agropecuarias y se dará cuenta que nosotros somos simplemente obreros del comercio detallista. Nosotros, en más de una ocasión, hemos conversado con usted y usted está consciente que nosotros, los pequeños comerciantes, somos los que llevamos el producto finalmente al pueblo consumidor. De hecho, usted ha tenido problemas con algunas compañías especuladoras, por una mínima participación, en algunos casos. Es el caso de las importaciones del DERESCATA del año 2010, donde grandes nacionales, una de las grandes compañías especuladoras del país, está demandando ese ministerio y a usted en persona, porque nos dio una pequeña participación a nosotros. Este es el momento, señor Ministro, para usted y la Comisión que asigna a estos contingentes, le da la oportunidad al comercio detallista de traer esos productos de forma directa, sin la intermediación de esos grandes especuladores que no quieren que nosotros participemos. Le damos las gracias a usted por habernos permitido participar con la extensión del periodo de solicitudes que nosotros solicitamos. Y gracias a usted de los medios, él se dio cuenta y nos permitió esa gracia de tres días para completar nuestras solicitudes. Por otro lado, llamamos la atención al Congreso Nacional, al Ministro del Interior, Franklin Almeida Ranciel, con su pretensión de querer bajar el horario de péndulo de bebida alcohólica en los colmados. Nosotros le pedimos al Ministro del Interior que tome su papel, que es el regular el porte y tenencia de armas de fuego, que es el garantizar la seguridad en los barrios. Nosotros somos, los colmados, el club gratuito de la comunidad donde estamos instalados. Ahí van los vecinos, van los amigos, van a ver los juegos de pelota, ahí van a celebrar sus cumpleaños personas humildes que no tienen cómo pagar un salón de fiesta y las fiestas se hacen en los colmados, muchas veces. El expendio de bebida alcohólica en los colmados genera un ingreso de más de un 50% de los beneficios totales de los colmados. Si ustedes, señor Ministro, al introducir este proyecto de ley, que regula la venta de bebida alcohólica, impide que nosotros vendamos bebida alcohólica después de ese horario, muchos colmaderos vamos a ir a la quiebra. Por eso le pedimos al Congreso que rechace esta pieza legislativa y a usted, señor Ministro, que se siente con las organizaciones del comercio a discutir esa situación para buscarle una mejor salida al problema de delincuencia y a los abusos que se cometen con las armas de fuego de forma indiscriminada. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que regular las armas de fuego, en que hay que darle una mayor seguridad a la ciudadanía, pero no es reduciendo el horario de venta de bebida alcohólica, señor Ministro del Interior. ¿Usted cree que se hace algún tipo de violación con todas estas medidas que toma Interior y Policía, reduciendo la obra e impidiendo el libre tránsito si así podemos decir, de los dominicanos? Nosotros creemos que el señor Ministro del Interior, licenciado Franklin Almeida, quizá actúa de buena fe, a él se le ha salido todo bien, como él lo ha planteado, o lo ha impuesto. El horario de venta de bebida a las 12 de la noche, nadie ya lo protesta, lo hemos aceptado todo, pero no se puede seguir apretando tanto la tuerca, se pueden dañar las rocas. Señor Ministro, pare un poquito ahí, deténgase un poquito. Congreso Nacional, tenga mucho cuidado con ese proyecto de ley, van a llevar a quiebra más de 60.000 colmados. Y por otro lado, usted hablaba de grandes especuladores. ¿Cuáles son esos grandes especuladores? Eso grande... En la decisión de la agricultura, ¿cuáles son esos grandes especuladores? Ahí está, Granos Nacionales, Casa Chepe, y otros grandes importadores tradicionales. Ellos tienen grandes capacidades para almacenar y comprar productos. Ellos crean el quehacer ficticia, crean el quehacer ficticia y regulan los precios. A ellos les compramos, estamos obligados a comprarles a ellos, y por ende tenemos que venderlos más caros al pueblo consumidor. Y finalmente, los productores en muchos casos acusan a los detallistas de las tasas de los precios. Por ejemplo, se han registrado el último año con el arroz y la pava. ¿Por qué dicen los detallistas que quieren ganarle al doble a los productos? ¿Eso es cierto? Eso es el negativo. Nosotros le ganamos simplemente un porcentaje mínimo. El arroz subió en estos días. ¿Quiénes tienen el arroz? Lo tiene Adolfa. Lo tienen otros grandes molineros. Otros grandes arroceros. Otros grandes almacenistas. Son ellos quienes fijan los precios. No somos nosotros. Le compramos a 10 y vendemos a 11. Si le compramos a 20, vendemos a 22. Si le compramos a 100, vendemos a 110. Son ellos los que fijan los precios. No tenemos capacidad para regular precios nosotros. Sino capacidad para distribuir, para vender productos. ¿Y entonces INEPRE? ¿Para qué están? ¿Existe INEPRE en este país? Yo no sabía. Yo pensé que hace tiempo que ya se hubiera desaparecido. Hacía muchos años no oía la palabra INEPRE. INEPRE es una entidad que el gobierno debe poner en manos del comercio detallista. En manos de instituciones como la nuestra. Para que instituciones como la nuestra dinamicen la labor de INEPRE como fue creada. Que fue para regular los precios. Para proteger al productor y al consumidor. Esa labor de INEPRE hace tiempo que no existe. INEPRE es una oficina de clientelismo político y ya ni se escucha. Que no producen nada. Lo que es una carga para el gobierno. Ahora, ¿cuándo deja de ser una carga para el gobierno? Cuando el gobierno se la otorgue la administración INEPRE a la Unión Nacional de Comerciantes para que verdaderos comerciantes dirijan INEPRE. No, políticos. Que no saben lo que es comercio. No siembran. No saben lo que es vender y comprar. No saben que producto comprar barato para que se lo pueda vender más barato. Si no lo saben es transmitirle al pueblo la desesperación. Porque después que tienen el producto ahí, se lo dan gratuitamente a cualquiera. Y el gobierno tiene que pagarlo. Y entonces los productos llegan después al consumidor a un precio que no se sabe cómo. Pero los productos se les venden al pueblo. Pero el dinero no aparece a veces. Entonces INEPRE siempre va a ser una caja de recibo político. La Unión Nacional de Detallistas de la República Dominicana piden al Ministro de Agricultura la integración en las plazas agropecuarias. Asimismo, piden al Ministro de Interior y Policía que no siga apretando la tuerca porque se puede correr la roca. Para el siglo XXI, José Torres.